Si le entregan una carta estos días, fíjense bien en el sello. Podría traer sorpresa y llegar en forma de grulla, símbolo por cierto de la salud y la prosperidad. En Japón, en Oriente, en Correos les gustó mucho el primer sello que hicimos y entonces pues este va a ser el segundo sello que se puede enviar plano o se puede enviar plegado en forma de grulla de origami. Se han emitido 110.000 ejemplares como este. Está pensado para plegarse en solo siete pasos, por si cae en manos inexpertas, aunque ya les advertimos que van a necesitar mucha paciencia. Hemos tenido que limitar el número de pasos, eran más del doble, pero claro, no podíamos hacer un sello de unos tamaños inmenso. Este pequeño trozo de papel que muchos coleccionan actúa como gran difusor del patrimonio, la tradición y la cultura. En este pequeño trocito tenemos un medio de difusión de una afición que cultiva el detalle, la paciencia y el estudio. Desde el 5 de octubre, el arte de la papiroflexia ya está viajando por todo el mundo y piensa conquistar en forma de sello todos los rincones del planeta.